Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Asus Zenfone 8, para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones, ahora hay que deslizar hacia la izquierda y la opción de grabar la pantalla se encuentra aquí grabadora de pantalla, pulsamos la opción, esperamos 3 segundos y el teléfono ya está grabando, aquí podemos terminar la grabación y el vídeo se guarda en nuestra galería, abrimos galería y el vídeo se encuentra aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal, hasta luego.